bueno pues aquí están estos muchachos allí haciendo este trabajito allí de obra de caridad va carlos carlos obras sociales no está cobrando nada nada ni el alcohol aquí tenemos trabajando los presos aquí este en la como le llaman como le llaman a los que sacan a trabajar y como tiene pero bueno lo importante que quitar estos muchachos miren ahí trabajando haciendo esta obra aquí porque aquí como pueden ver aquí el agua ha dejado este turbante de tierra vez en lo que este fraguado que está acá y toda esta tierra se le ha traído el agua de ahí ya porque ya pasa la calle principal y va para arriba y entonces de por ahí arriba toda esa agua viene a caer aquí a esta calle entonces aquí se ve la dificultad de que cuando está lloviendo y hay mucha agua pues uno no puede pasar allí entonces ahí está don carlos que es el mero mero y de los de los que han empezado este trabajito y este proyecto el l el diseño aquí están todos los otros muchachos que están colaborando y también ni uno pues es que si va falta mano de obra aquí ve miren todos los amadeos lo han dado trabajando allá ve la afición quita la afición ve de lo que de lo que están trabajando ahí ah llegó la carreta la carretilla ya miren pida una carreta ahí porque allá ah si este de veras para estas obras sociales ahí este necesitamos una carreta allí ve para andar este limpiando ahí nuestras calles y todo eso ve miren aquí pues como les contaba aquí este el agua ha dejado toda esta tierra aquí y entonces este aquí cuando uno pasa ahí también está lleno de agua pues uno tiene que casi salirse de la calle para poder pasar allí ve entonces por eso están haciendo esta obra los cipotes ahí los cipotes cuáles cipotes los bolos los bolos no me debo acepta que te digan bolu ahí no lo son ahí le tiraron el bote entonces de eso se trata esta obra de obras obra social una obra social que está haciendo aquí en nuestra comunidad sacando esta tierra también él es el mero mero y el jefe de los trabajadores y bueno pues aquí va este ir allá con la carretada de tierra miren lo voy a seguir para donde vean que la están tirando a llaves miren como vas a ir a puro freno de aire puro freno de aire vas aquí porque está esta bajadita aquí con la carreta está tremendo entonces ahí está donde la están tirando miren aquí estamos arreglando aquí estamos tirando la tierra y arreglando un poquito y también donde donde duermen algunos ahí también va en bayra donde duermen algunos ahí le estamos arreglando ahí para que se quede más cómodo ahí con la tierra que estamos sacando de allá de lo que es la calle la estamos trayendo para acá y yo ahí estoy colaborando también hay como me dijo marvin ahí este si alguien le quiere colaborar ahí en algo a los bolos pues allí para eso está ahí este canal para ayudar también ahí ve si alguien quiere regalarle algo a los bolos pues ahí comuníquese conmigo y ahí pueden comunicarse conmigo al 77 35 49 83 en whatsapp miren pues ahí están los muchachos trabajando en lo que es esta obra de caridad ah ya le va viendo la cámara miren ya le va viendo la cámara cuál es el miedo pues cuál es el miedo miren una obra de caridad una obra de caridad va carlos carlos juárez juárez de qué apellido es usted sánchez 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 de flores sánchez 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 de flores ahí están los muchachos trabajando allí echándole ganas miren para sacar esta tierra una obra de caridad una obra de una obra social ahí está el patrón miren ahí está el patrón citó y que el que está pagando ahí ve que la afuera que aquí lo estuvieran pagando a algo no si esto es esto está haciendo aquí por por únicamente porque lo hace detrás de esta tierra de ahí nadie está pagando ahí este si alguien pues quiere mandarle algo ahí a los muchachos pues ahí mándeselo a marvin a la cuenta de él ve no acepta no acepta 50 dólares de 50 para arriba de 100 para arriba híjole y somos 5 híjole ya serían entre 5 y en cada uno juez puyos miren están trabajando los muchachos allí haciendo esta obra de de ahí pues algo que los hace atrás allí como les decía al principio es tierra que el agua se ha traído de la calle en la calle desde allá desde allá como ya se hace curva desde allá se curva la calle y el agua entonces el agua se viene para acá para esta calle y pues aquí donde donde hace la curvita aquí hace remansa y entonces ha dejado la tierra y entonces aquí están los muchachos y trabajando pues yo trabaje ella también ya trabaje bastante allí como pueden ver allí este este es un fraguado que se hizo ya hace unos cuantos años creo que unos 10 años quizás y entonces pues aquí pasan los estudiantes también y a veces cuando está lloviendo este le toca que saliese para llaves por ahí por donde va el perrito allí le toca que badear porque el agua cubre y todo eso se hace remansa y entonces cubre toda la calle por esa tierra que está allí como pueden ver aquí está la calle para allá y ahí viene el 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 y ya lo vamos a poner a trabajar ahí porque a él le conviene también trabajar ahí y bueno vamos a ver qué que a la puta chica no odio guarda dijo pero por eso me van a criticar el vídeo ahí me va a tocar que eliminar eso no es esa parte del vídeo no pero aquí están trabajando los muchachos si es una broma que él hizo ahí pero no broma muy mala pero ahí están los muchachos sacando la tierra miren ya les mostré ahí de que están trabajando miren ahí van a ir a él jalando la carreta para llevar la tierra hacia aquel lugar donde ya antes le mostré miren miren cómo está ahí de fuego para bajar se fue sin frenos ahí para abajo y esta iniciativa la tomó carlos allí bueno yo anteriormente la había tomado la iniciativa de quitar esta tierra pero no me hicieron barra allí yo ya esta tierra la tenía allí como en el humo verdad entonces yo tomé una iniciativa pero no me hicieron barra los los otros entonces ahora pues tomaron la iniciativa allí porque ya les hizo atraso allí la tierra porque el agua mire si se tumba allí todo eso como pueden ver el agua se va a ir para allá a ver el agua se va a ir para la casa que está ahí abajo entonces si aquí no se quita esta tierra pues el agua no se va para el río ahorita es lo que están haciendo allí no quiso trabajar el iepo no quiere y ellos son los dueños del agua el agua potable allí miren y estos bueno aquí aquí les voy a hacer un llamado también en este vídeo les hago un llamado también a la adesco de aquí de guayapa porque el adesco y protección civil esto esto lo tendría lo tendría que estar haciendo la adesco y la protección civil porque eso si protegen a los humanos entonces hay que ver esto que está pasando aquí miren y ahí se tumba de tierra y cubre toda la calle entonces el agua se va para allá y va a ir a caer a la casa entonces protección civil donde está no no está haciendo allí lo que debe de hacer solamente el grupo tal vez pero aquí están estos muchachos trabajando yo trabajé ahí también entonces un llamado si ven este vídeo los de protección civil de aquí de guayapa arriba pues hagan algo hagan algo porque no solamente que sea se llame el grupo protección civil sino que pues que se vea lo que hacen también ahí están otros muchachos que nos que no pertenecen a protección civil sino que es un grupo que se hizo aquí de estar trabajando aquí de estar trabajando aquí ves entonces donde está la adesco de guayapa arriba donde está el grupo de protección civil y no están protegiendo a la población verdad con esto que están haciendo los muchachos allí es una buena obra miren ahí está lleno de tierra y entonces si no se hace este canal allí a quitar esta tierra pues el agua se va para allá como les dije para la casa allá allá hay viviendas y entonces por eso les digo dónde está protección civil allá tenemos a uno que es de la adesco y no ha hecho nada y por este caso él es participante de la adesco es miembro de la adesco y a la vez es del agua también del agua potable también así de que si les gustó el videíto ahí que les mostré pues manden ahí su like comenten y si les quiere mandar una ayudita allá a los bolos si les quiere mandar una ayuda a los bolos Carlos Carlos si les quiere mandar una ayuda ahí a los bolos que la mandan a usted ahí está ahí está él es el jefe de los bolos ahí está ahí viene aquí con la carreta no está bien cómo están trabajando aquí los muchachos si yo sé que es cansado de trabajo bueno entonces hasta aquí les dejamos este vídeo y tal vez cuando estamos terminando tal vez le mandamos otro por ahí para que lo vean esto está pasando aquí en guayapa arriba en guayapa arriba en guayapa arriba está pasando esto miren y dónde está protección civil si de veras protegen a la población pues protección civil ya hubiera hecho algo aquí pero no ha hecho nada entonces un mensaje ahí para protección civil de guayapa arriba y la adesco también muchas gracias muchas bendiciones suscríbase a cultura de el salvador bendiciones ok